Este jueves comenzará la edición 2017 de la Expo PZ y la Cruz Roja de Pérez Celedón está lista para cualquier eventualidad que se produzca durante estos tradicionales festejos en el Cantón. Saúl Morera comentó a SN Sur Noticias que el trabajo aumenta pero que tienen todo el personal y unidades listas para hacerle frente a todas las actividades programadas. Aumenta la cantidad de trabajo, por lo menos en caso de prevención y en caso de que se dé alguna emergencia, pues más trabajo para nosotros. Se maneja mucho la seguridad, se maneja de muy buena manera. Casos que siempre se dan en el redondel y todo el asunto, lo normal de cualquier tipo de esos eventos pero sí, últimamente se está manejando con una seguridad bastante buena. Normalmente es el que más trabajo da, aún así, podemos decir que no últimamente ha estado manejándose tranquilo, pero sí es el que más trabajo da. Pero al mismo tiempo en la Benemérita Institución comparten algunos consejos importantes para todas las personas que vayan a las fiestas. Una de ellas es la precaución en la calle Ancha que está frente al campo de exposiciones. La atención a la hora de cruzar y la utilización de la infraestructura de seguridad es parte de las recomendaciones. Podríamos empezar con las instalaciones, de cerca ahí del campo ferial. Pues mucho cuidado al cruzar esa carretera, sabemos cómo se pone esa carretera, a pesar de que tiene sus limitaciones de velocidad, pues hay quienes a veces abusan un poco, entonces el cuidado al cruzar la carretera y recordar que tenemos pasos peatonales. Otro llamado que se hace gira en torno al alcohol. La combinación alcohol y volante no es buena y en la cruz roja hacen un llamado para evitarlo. Bueno, pues en caso de que algunos quieran abusar de la parte del alcohol, pues llamar un poquito a la conciencia, a cuidarnos en cuanto a eso, ya que es un problema de no acabar. Siempre hay gente que se abusa con respecto al alcohol, entonces pues de nuevo llamar un poquitito a cuidarnos en ese aspecto. Más de 50 personeros de la Cruz Roja de Pérez Celedón estarán vigilantes de las actividades de la Expo PZ 2017, que comienza este jueves 2 y se extiende hasta el 13 de marzo.